La verdad es que me siento muy contento, solo me queda retribuirle al club lo que ha hecho por mí y voy a dar todo en la cancha, en su momento en el Nader está pasando por un gran momento, volvió mucho más maduro y nada, poderle aportar lo que más pueda al equipo. ¿Cuál es ese objetivo, cuál es ese sueño que tenés en este regreso y en esta nueva versión de Nader Moreno? Bueno, creo que el sueño es ir partido tras partido, ir ganándome la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, ser importante y en las competiciones lograr llegar a esa final de Río, en el torneo local también ser protagonistas y llegar a la final y quedar campeones y en Copa también, tenemos tres torneos muy importantes, toca prepararnos de la mejor manera para lograr esos objetivos. ¿Nader porque siente que la tercera vez va a ser la vencida? ¿Usted lo intentó, lo intentó recorrer, lo intentó en el ciclo de Osorio, no cedió, volvió, ¿por qué quiere esto decir? Bueno, porque me tocó vivir cosas muy bonitas y difíciles de Santa Fe, crecí mucho como persona y como jugador y creo que este Nader viene mucho más maduro, con ganas y de retribuirle, como te dije, al club lo que ha hecho por mí. ¿Ha encajado bien en esta idea del Nacional de Amaral, de lo que busca ser muy ofensivo? Sí, el profe me ha brindado la confianza desde que llegué y nada, como te digo, solo me queda dentro del campo retribuirles eso. Nos decía el profe que quería que este partido fuera más de razón que de emoción y terminó por momentos siendo así, aunque al final se enloqueció el partido. Sí, creo que yo me frustré mucho en el banco cuando salgo, vamos 3-0, arriba y 3-2, porque sabemos que estas competiciones son muy competitivas, pero bueno, gracias a Dios, las emociones, tanto de ellos como de nosotros, nos llevaron a volver a estar arriba del marcador, por diferencia de dos y nada, toca ir a Argentina a hacernos matar. Y precisamente con esa pregunta, ¿vos crees que la evolución de Nader Moreno es sobre todo un tema mental, además de un tema deportivo? Creo que ambas, ambas fases, en creción Nader, mental y futbolísticamente. Uno va pasando el tiempo, va madurando, las situaciones lo van haciendo a uno más fuerte y bueno, solo queda disfrutar, trabajar, calladito, que las cosas se vayan dando. Nader, ¿qué tiene de especial este nacional a cargo de Amaral? Creo que el profe tiene una sinergia muy buena, creo que es alegre, es amigo de todos y eso es primordial en un equipo. Creo que dentro del campo se ve la alegría de todos, el compañerismo y eso nos va a llevar a hacer grandes cosas. Nader no solo ilusiona su momento, sino también cómo han encajado Erick y la noche, por ejemplo, de Cantona. Sí, creo que es una noche soñada, lo que ellos acabaron de vivir, felicitarlos, para eso creo que el club los contrató, para que nos ayudaran, nos dieran una mano y aquí cualquiera se ha preparado para lo que le toque. Con toda esa experiencia que tuvo en Santa Fe, jugando y volviendo, y volviendo y volviendo, ¿en este momento se siente disfrutando el nacional? Sí, creo que estoy viviendo un momento muy especial, como te dije, solo queda pies sobre la tierra, seguir trabajando y que las cosas fluyan, que nos sorprenda el fútbol. La última, Nader, con respecto a la lesión, la molestia que sintió cuando salió del campo. Bueno, empezando el partido tuve, me tiré una plancha y lastimosamente la rodilla se me enterró en el campo. Pude seguir jugando sin problema, me estaba doliendo un poco. Y ya el tema que me saca del partido son calambres en los dos gemelos, pero nada, a recuperarnos bien, a descansar bien, que el domingo toca una guerra y el jueves otra. ¿Cuáles pudieron haber sido los errores del pasado, Nader, que le costaron salir en dos ocasiones? No sé, creo que a veces las oportunidades no se dan, la confianza, creo que eso influye mucho en los jugadores, que no te dan esa confianza, como esa importancia, que a veces cada uno se merece, pero creo que los pasos siempre me entrené bien, siempre estuve preparado, es difícil no tener continuidad, pero bueno, eso me ayudó mucho, me ayudó a crecer, me ayudó a aprender muchas cosas, y nada, solo que a disfrutar del buen momento que estamos viviendo.